Para Pepillo, Pepillo Villa, Junior, y toda la gente de Sonido Cali. Para Humberto, ¡ahí va! Nos fallan los controles, pero así dejamos. Esta es la presencia, Sonido Cubanei. Para Lalo, la voz. Y la güera. ¡Ahí va! Ahora en la acordeón dice... Sonido Rumbavana. Tropical Palmeras. ¡Ahí va! Para que se acuerde el panchillo simonero. Allá en San José. Cuauhtitlán de Romero Rubio. ¡Para la banda chicana! Ahí está para mi carnal, el licenciado tropicoso. Pintor de Cartagena. Para Mauricio. Y su esposa. Porque su esposa. Llegando de escuchar la cumbia Doris en las playas de Cartagena. Saludo para el Cocoy. Corazón Cubano. Saludo para la unidad del movimiento. Viveros 2. 100% sonido cotizado. El Juan, el Queredón. Machetitos. La cotizadomanía. Para el Gacha y su esposa. Meche. Que están esperando Pepe. ¡Ahí va! Toda la gente de Sanepanta. Para mi carnal de sonido Super Caribe. De Pepe Méndez. Paraíso. Llegó la banda Valle de la Hacienda. Esa aguja. El gatito. Y la Tacha. ¡Eh! La mueve por aquí. ¡Eh! ¡Eh! La mueve por allá. ¡Eh! ¡Eh! Baila la cumbia, baila la cumbia. Baila la cumbia, baila la cumbia. Este saludo para el Comandante. Baila la cumbia. ¡Vámonos sabroso! Cubane. ¡Ay, ay, ay! ¡Jumba! ¡Ay! ¡Jumba! Cintia de parte de Ulises. Bienvenidos hoy. Paralalito. El Animania. Toda la gente de Argos de la Hacienda. Agoniza y se va. ¡Vámonos sabrosos! Baila la cumbia, baila la cumbia. Baila la cumbia, baila la cumbia. Sonido porneo. Bienvenidos hoy. Baila la cumbia. Bienvenidos hoy. ¡Para la banda de Imbona Norte! ¡Alla! 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 la banda del Rincón Brujo, que bueno pues hoy nos acompaña, para mi carnal el Winnie Rosario, para Alán, Cintia y toda la banda el MAU, para la gente de Santa María de las Torres que bueno pues hoy ya nos acompañan en este super programa, en donde bueno pues hoy todo mundo bienvenido es. Señores, ya se acerca el día del amor y la misa, pura pinche hipocresía gastadera de dinero y bueno, queremos dedicar para toda la gente enamorada, toda esa pinche gente que está idiotizada con el amor, no es cierto, no se crea. Vamos a dedicar señores, para toda la gente que gusta de la música romántica, algo de la música que traemos preparada, como un estreno hoy. Vámonos señores a bailar la música salsa y este tema que lleva por nombre, simple y sencillamente, amame. Música de esa que le gusta el sonido super dengue. Se llama, amame mi amor, agarra a tu pareja, a tu novia, a tu esposa o a tu amante. Música de esa que le gusta el sonido super dengue. Escucha la letra, y amame mi amor, para Dani. Música de esa que le gusta el sonido super dengue y diseño super dengue. siempre en el mismo lugar ahora en la falta más este sonido cuban el amigo tengo que contarte que algo está pasando porque cuando te miro no siento pura amistad y ya no así dice el otro amigo porque esto va a estallar se llama ámame música salsa quiero que comprendas que esto ya es en serio que ya no quiero juegos ni una falsedad y ya no puedo más el sentimiento de la salsa hoy no quiero la respuesta y esa tú la tienes si me vas a querer o si me vas a dejar ya no puedo más porque esto así se llama qué bonito ver a la gente bailando para club ritmo peligroso quiero sentirte así saludos especiales para la niña estrella esa noche con sonido cuban el no sé vivir sin ahí va ahí viene lo bonito porque ya no sé vivir sin ti cuban el el romance hecho salsa no quiero ser aquella que te sigue donde vayas porque de amarte ya tu amiga está escúchalo ahora ahora no siempre amor no siempre amor amame y aunque lejos estemos tú y yo tan seguro estará nuestro amor esta es la salsa amame por siempre amor música bonita amame si yo pudiera de donde estoy hay amor hacerte feliz amame por siempre amor amame para sonido troyano lo que quiero es que me ames o amame por siempre amor ahí va amame ahora la guitarra guitarra sabrosa cuban el música con sello y firma cuban el dice música con guitarrita rica escúchalo para toda la pandilla prado secarepeque esta noche la gente de impona para panchillos y bonero como bailan allá va esas son de las guitarras ricas románticas con sello cuban el para el verdito a para la cuereja escúchalo chacho la voz guitarra guitarra sabor cuban el porque esta noche lo importante eres tú que tú te diviertas hoy así sabroso ahí está para el condón y el me llover los pachecos y su vida loca para el caleño que está volando con su celular esto es de parte de caris guitarra sabrosa para toda la gente de San Juan la dinámica escúchalo cuban el cuban el cuban el para el techo ahí va ahí va para mis patrones que hoy se quedaron a dormir a tomarse sus chopas si tú me quieres como ha jurado por favor quédate a mi lado si yo pudiera de dónde estoy hay amor hacerte feliz amame por siempre amor amame como amigo como amante lo que quiero es que me ames hoy amame por siempre amor amame se va bueno pues señores hasta aquí con este super tema de Agal San Juan ahí na más rico pompo bailecita vamos a saludar a toda la banda Pacheca y la gente del Rincón Brujo hoy para la cuereja y toda la banda de allá de la piedad de la aurora y todos esos áreas circunvecinas que bueno pues hoy nos acompañan a ti necesitan cuando nos relaje bien y necesitan si yo te quiero Aguaracha si yo te adoro Aguaracha te necesito Aguaracha porque no quiero Aguaracha vámonos señores a recordar otro de los temas al ritmo y al sabor de la Aguaracha claro que sí en esta super ocasión vámonos señores a bailar una Aguaracha con todo el sabor y el sello de los Hermanos Rojas Sonido Cubanei dedicado en especial para todos los clubes de baile y la gente bailadora que bueno pues hoy nos acompaña para el Winnie Rosario ay güey se me fue la voz vámonos señores la música dice así se llama y se titula con medio pinche peso me hice rico agarra a tu pareja y vamos a echarle sabor dedicado en especial para el club ritmo peligroso y toda la banda que bueno pues hoy nos acompaña para la banda pelona y la gente de viveros hoy para sonido cotizado iniciamos para el gatito de tepido este es Guaracha Cubana se llama con medio peso con medio peso con medio peso ahí va ahí va compre una plaza y esa plaza esas son las Guarachas con sello Cubanei que se abran la rueda para el gatito de tepito llegó la gente de Cuauhtitlán esta noche bienvenidos andale Mauricio para que lo baile usted próximo domingo 14 nos vemos en Metro Apatlaco sonido Siboney esperma y ron sonido Laceida dinastía Perea sonido Cubanei allá nos vemos se llama se llama con medio peso compre una plaza y esa plaza me dio una plaza allá para recordar los bailes con sonido cari la plaza tengo una plaza y todo eso por medio peso y todo eso por medio peso vámonos sabroso por medio peso compre una guagua y esa guagua me dio un carrito para que lo baile sabroso la plaza tengo una plaza que trajo a su mujer a festejar su cumpleaños con el chacho con medio plaza tengo una puente tengo agua tengo un carrito tengo agua tengo un carrito ahí están la guanacha por eso por medio peso y todo ahí vienen las guitarras cubanas cubanas con medio peso compre una plaza ahí va ahí va y esa plaza me dio una fuente ya tengo plaza estas son de las guarachas y todo eso que usualmente tocamos directo del vinil y todo eso por medio peso para sonidos a ojo y sabe donde chingados andan allá que se abran la rueda el club ritmo peligroso y soy sabroso para toda la banda inquietos para gente de la mancha toda la banda de los patiseos hoy ahí vienen los sabrosos ahora la guitarra ahora la guitarra escúchalo cubané cubané sabroso que suene la guitarra rico pa' todos mis chamagos de la malinche pa' la gente de la pista el domo rico para master lens el canal guitarra guitarra cubané esa es la música que escuchas a través de la racona todos los martes de nueve a diez de la noche sonido cubané por la racona cubané 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 escúchalo ya viene la presencia sonido el rey del sabor mi carnalito enrique cuerta tengo agua tengo un carrito tengo cabra tengo un carrito tengo mora tengo un morrito y todo eso con medio peso y todo eso con medio peso a la banda pelona con medio peso este próximo diecinueve sonido rumba caliente y sonidos a ojo 25 aniversario Club Venezuela tengo agua tengo un carrito tengo cabra tengo un morrito agoniza y se va tengo una tengo un morrito tengo nena tengo un errito y todo eso por medio peso y todo eso por medio peso y todo eso por medio peso por medio peso compré una bona y esa bona me dio un morrito y todo eso por medio peso se va por medio peso compré todo eso por medio peso yo quiero un peso y me prestaron y me prestaron el medio peso y me prestaron el medio peso hasta ahí hasta ahí con el ritmo sabroso de Cuba en donde bueno pues hoy queremos saludar para mi carnal sonido trollano para mi canal cocoy y toda la banda de Juana que bueno pues hoy nos acompaña para el ritmo peligroso para Club Venezuela para la gente de Prado Secatepec para mi carnal Panchillo Cimonero para sonido dimensión 78 en esta super ocasión únicamente de fondo musical nosotros lo dejamos en manos de mi carnal Enrique Huerta sonido el rey del sabor el sabor